Bienvenido a las notas de contentas que estén aquí. ¡Pasen! Mi nombre es Keiner Mercado Pérez. Soy mamá de un bebé de ocho meses. Él es mi pequeño, se llama Tadeo. Yo antes de la pandemia me dedicaba a la venta de chip y tarjeta de teléfono. Ahora nosotros con mi madre hacemos comida para vender a llevar a domicilio. Los domingos hacemos comida para vender y los sábados hacemos pataca en la mañana y hacemos sumo en la tarde para vender. Mi esposo trabaja en un taller de ayudante de soldador. Él le ayuda a mi papá y antes no había trabajo, recién les están saliendo trabajo a ellos. Recién nos estamos estabilizando bien porque antes ni mi padre tenía trabajo. Y como todos vivimos aquí en una sola casa, entonces recién estamos pudiéndonos levantar. Hemos pasado por momentos difíciles, pero hemos recibido apoyo igual de mi familia, así como de mi suegra y de mis padres. Y espero, digamos, dar la nota bien y ganar. ¿Tenés mucha expectativa? Sí, tengo. Estoy con mucha fe. Para mí dar la nota es una gran oportunidad. Estoy muy confiada y agradezco, digamos, por la gran oportunidad que me han dado. Ante esta situación hay que ser muy positivo y continuar con nuestra familia para adelante. Gracias.